... Estamos en la Conferencia Mundial del Desarrollo de las Telecomunicaciones... ...en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos... ...y tengo el gran placer de estar con el señor Eric Huerta Velázquez... ...que es Coordinador Jurídico de Rizomática Comunicación. Señor Huerta Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar preguntándole sobre la banda ancha para el desarrollo sostenible. ¿Cuál es la situación en México en este momento? Yo creo que ha habido muchos esfuerzos muy importantes por parte... ...tanto del gobierno como de las organizaciones... ...por llevar banda ancha a las diferentes comunidades de México. El acceso a la banda ancha en las ciudades en México es muy importante... ...pero por la geografía de nuestro país es muy difícil llevarlo a algunas zonas montañosas... ...donde las comunidades no tienen un fácil acceso a esta provisión de banda ancha. Entonces tenemos una gran cantidad de comunidades que no pueden acceder a ella... ...y hay diferentes alternativas tanto por parte del gobierno como por las que encabezan organizaciones... ...comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil... ...por ir ampliando la banda ancha y hacerla llegar a todas las comunidades como es nuestro caso. Esta conferencia tiene lugar cada cuatro años. Para usted, ¿cuáles han sido los mayores cambios en el mundo de las TIC en este periodo? Yo creo que ha habido un avance muy importante, sobre todo en el acceso al espectro. En estos cuatro últimos años ha habido una evolución de tecnologías... ...por ejemplo, tecnologías de acceso dinámico al espectro... ...que ya nos permiten dar servicios a los microoperadores... ...tanto para acceso a la banda ancha como para telefonía celular. Y esto permite que pequeñas comunidades puedan operar sus propias redes... ...y abaratar mucho los costos de acceso a las mismas. Y para terminar, ¿qué resultados le gustaría que surjan de esta conferencia? Bueno, para nosotros yo creo que sería muy importante... ...que pudiéramos generar nuevas ideas, nuevas opciones... ...para ver cómo los estados pueden incorporar a pequeños operadores de telecomunicaciones... ...para contribuir a la provisión de acceso tanto a banda ancha... ...como a telefonía a las pequeñas comunidades. Que en México, pues, estamos llegando a muy buenos resultados... ...con esquemas en donde las comunidades administran su propia red... ...se enlazan con pequeños operadores... ...y estos a su vez con grandes operadores. Es decir, en un que le llaman multi-stakeholder approach... ...para este servicio de telefonía... ...con muy buenos resultados... ...y con una mejora en la sostenibilidad de las redes rurales... ...que ha sido por muchos años un gran reto para las administraciones... ...para los países. Señor Huerta Velázquez, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy. No, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes también.